Bueno, hoy es 11 de julio de 2015, pon la cabeza en la posición en la cual menos ves doble. Muy bien, exactamente. Correcto, quiero que veas por favor este patito aquí. Síguelo solamente con la mirada sin mover la cabeza, por favor. Sin mover la cabeza, exacto, solamente movimientos de ojos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer unas versiones óblicas, la versión óblica superior derecha. Ahí si se fija, ¿verdad? Tiene una limitación a la elevación en la aducción del ojo izquierdo. El ojo derecho sube bien, pero el ojo izquierdo no, ¿de acuerdo? Progresamos a la posición media. Vamos a subir la otra edición, síguelo viendo, síguelo viendo, síguelo viendo, síguelo viendo. Ahí el ojo derecho lo sube correctamente, sin embargo el ojo izquierdo no. Síguelo, síguelo, síguelo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una posición que se llama supraversión. Vamos a ver un osito ahora, síguelo viendo, síguelo viendo, síguelo viendo, síguelo viendo, síguelo viendo. Arriba, 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 búscalo, búscalo. Sin mover la cabeza, acuérdate. Sin mover la cabeza. Muy bien. Vamos a ver las versiones óblicas. Te voy a ayudar a abrir un poquito. Mira para acá. Muy bien. Una infraversión. Me cuesta un poquito deprimir el ojo aquí. Muy bien. Ahora me vas a ayudar. Toma esto con tu manita izquierda, por favor. Cúbrete este ojo. Ahí se quita totalmente la visión doble, ¿de acuerdo? Ok. Quiero que veas otra vez aquí el patito, por favor. Muy bien. Muy bien. Bastante bien. Ahí está la función del óblico superior. Y el óblico inferior. Búscalo, búscalo, búscalo. Muy bien, excelente. Tómalo con tu manita derecha ahora, por favor. Exacto. Muy bien. Viendo aquí. Síguela. Muy bien. Aquí está bastante bien. No te apriete suave. Bastante bien aquí. Muy bien. Vamos a ver la función del recto superior. Síguelo. Síguelo, síguelo, síguelo. Grande, grande, grande. No hay elevación. Ahora hacia acá. No hay elevación. Búscalo. No hay elevación. Ok. Se te dificulta, claro. Muy bien. Ahora para acá. Recto inferior. y óblico superior. Nuevamente. Viendo aquí, por favor. Perfecto. No vayas a mover la cabeza. Solamente sigue la figura. Síguela, 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 síguela. Síguela, síguela. Lo más que puedas. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Otra vez. Síguela para acá. Arriba, 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 arriba. Ok. Si no te preocupes. Síguela así. Correcto. Muy bien. Ahora quiero que veas una estrella, por favor. No la dejes de ver. Lo voy a acercar lentamente. Síguela viendo, síguela viendo. No la dejes de ver. Síguela viendo, síguela viendo. Síguela viendo, síguela viendo. Síguela viendo, síguela viendo. Perfecto. Hace una excelente convergencia. Correcto. Muy bien. Y esa es la posición que adopta él. La posición compensadora de la cabeza. En la cual lo que está haciendo está inclinando su cabeza hacia el hombro izquierdo. Girando ligeramente sus ojos hacia esta dirección y manteniendo la barbilla abajo. Posición compensadora de la cabeza para evitar diplopia.